Organizaciones indígenas marcharon en Quito hacia la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para ofrecer su respaldo a la vigente ley de comunicación. Según ellos, permite por primera vez la distribución democrática de frecuencias divididas en 33% para el sector público, privado y comunitario. El hecho que peleábamos antes de las calles se haya hecho realidad en la convicción, gracias a la revolución ciudadana, compañeros. Porque con otros gobiernos jamás hubiese podido tener una ley de comunicación que el 24% compañeros sean para los medios comunitarios, es decir, para ustedes compañeros. Ojalá en Guayaquil, ojalá en Manadí, ojalá en otras provincias también exista radios comunitarios porque muchos de nosotros migramos a grandes ciudades por falta de trabajo quizás en nuestras comunidades.